...ha acompañado de su bailarina Teresa a ritmo regional mexicano con un pasito perrón en la pista, mira quien baila, Rommel Pacheco Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción tocamos el ritmo desde el corazón, de centro del norte y de Sinaloa también de sureste hay gente invitada, el banquillo se mueve con mucha emoción bailando este paso, pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción tocamos el ritmo desde el corazón, Pacífico, Lomoy, de la frontera y de los United hay gente invitada el tepe se mueve con mucha emoción, bailando este paso, pasito perrón y mueve esas caderas chiquitita, al ritmo de mi pasito perrón muévelo, 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 abajo, abajo y muévelo que un tiempo fue cintura chiquitita, con cariño pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión son son Gracias.